Hola, ¿usted sabía que de nuevo tiene un compromiso conmigo? Claro que sí, durmiendo con el enemigo. ¿Qué hacer cuando te enteras de una infidelidad? Tenemos un tema candente, ya tratamos una parte y seguimos con muchas explicaciones para que usted pueda preguntar el 21 de noviembre. Si usted quiere inscribirse, ya sabe lo que tiene que hacer. Usted entra a durmiendoconelenemigo.com y se inscribe el 21 de noviembre. Usted sabe si está durmiendo con el enemigo. Sería mejor que lo investigue y que tome decisiones. Mientras más tarde se descubre una infidelidad, más posibilidades hay de que esa relación continúe, porque se ha creado un lazo afectivo y después nadie puede salir de ahí. No siga durmiendo con el enemigo. Tome carta en el asunto.